La inauguración de la Residencia Sanitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón marcó un punto de inflexión en el desarrollo no sólo de la asistencia sanitaria en la ciudad de Castellón, sino en el urbanístico, al influir en la ampliación de la trama urbana de los años 60. La Residencia, que abrió oficialmente sus puertas el 5 de junio de 1967, ahora hace 50 años, surgió de la necesidad de dotar a la población de más y mejores servicios sanitarios que respondieran a los nuevos estándares de calidad de vida y a la demanda asistencial debido a los procesos migratorios. La Residencia entonces y el Hospital ahora se han convertido en estas cinco décadas en un referente de los castellonenses en su apuesta por la mejora de la calidad asistencial, la formación universitaria y la investigación de los profesionales que la integran. Yo, por ejemplo, estaba constipado, estaba agitado en calentura, avisándome de cabecera y me venía a casa, me visitaba y, claro, me daba en la baixa y después andaba a apuntarme a la ambulatòria. Desde que me ha hecho la Residencia, pues, si es mal, venías así, entras mal y si es bien. Y a lo largo de la Residencia va a ser un éxito, y eso, no sé, una cosa muy gran, fea falta así Castellón. La Residencia fue el primer hospital público de referencia en Castellón, un centro que se sumaba al Sanatorio de Enfermedades del Tórax de la Magdalena, construido en 1953 y al Hospital de Trullols, actual hospital provincial, abierto en 1391 por Guillem Trullols, en su casa de la Plaza de las Aulas. Este sería el único centro sanitario provincial en el siglo XV, como relata Fortanet Blasco en su Historia de la Sanidad en Castellón. Cuando abre sus puertas, la Residencia se palía una carencia de la sanidad pública, si bien ya estaba instaurada en Castellón desde 1944, con la creación de la Casa Gran, en Huertos Hogueros, del Instituto Nacional de Previsión. La puesta en marcha en febrero de 1967 de la Residencia permite reagrupar la asistencia médica en un centro, que posibilita el ingreso del paciente. Además, logra formar un equipo sanitario que evita la diáspora de profesionales y fortalece la calidad asistencial pública. La apertura del centro atrae a Castellón a un buen número de profesionales que, formados en el Hospital de la Paz, traen a la ciudad los últimos avances en el tratamiento de los pacientes y las nuevas tendencias hospitalarias. El director, francamente, tenía que ir captando a casi todas las personas que él se enteraba que eran enfermeros. Por ejemplo, yo, cuando vine, no trabajaba. Había trabajado en Zaragoza, pero cuando me casé lo dejé. Y cuando se enteró, pues efectivamente vino a buscarme. O sea, me vinieron a buscar, a ofrecerme el puesto de trabajo, donde quisiera, como quisiera y el turno que quisiera. Mira cómo estaba la situación de enfermería para iniciar la residencia. Estos profesionales aportan su experiencia a la coordinación y consolidación del centro hospitalario. Prestigio, nombre y, como decía aquella, reputación. Porque iba a ser tan bonito que la gente, prácticamente, lo donaba como hacía ya. Pasara lo que le pasara, automáticamente ya venían a urgencias. Porque no feía falta ningún volante de ningún médico que la enviara o lo que hiciera. Automáticamente, acudían así a urgencias, se presentaban y en la su cartilla correspondiente eran atesos del tipo que fuera, igual chiquillos que adultos que jóvenes. Un centro que, allá por el verano de 1967, daba cobertura sanitaria al 45,42% de los 395.000 habitantes de la provincia. Para ello, disponía de una superficie construida de 12.292 metros cuadrados, en cuya culminación se invirtieron 107 millones de pesetas, además de los 27 millones invertidos en su equipamiento. La plantilla, con la que contaba el centro el 5 de junio de 1967, cuando se inauguró, la formaban 204 profesionales, 75 de los cuales recibieron su homenaje el 5 de junio durante la conmemoración del 50 aniversario del hospital. Ellos se encargaban de atender la residencia con sus 20 camas médicas, 127 quirúrgicas, 42 obstétricas y 15 pediátricas. Entonces, el presupuesto del centro era de 32,5 millones de pesetas. Apenas tres años después, en 1970, la residencia precisó una ampliación. La demanda asistencial obligaba a los gestores del centro a aumentar la oferta de camas de ingreso hasta las 385. Era la primera de las tres ampliaciones que ha tenido el hospital. Las transformaciones estructurales del Hospital General Universitario de Castellón, la de 1970 fue la primera, han tenido que ver siempre con la necesidad del centro de adaptarse al progreso, tanto científico y tecnológico, como de la sociedad en la que se enmarca y a la que da servicio. Los años 1986 y 1995 han marcado las transformaciones más representativas y visibles externamente de esta metamorfosis. El crecimiento poblacional, vinculado a la expansión de la ciudad, ya se notaba en los primeros años de la década de los 70. Castellón se convertiría en una sociedad urbanita y la capital recogía un flujo importante de vecinos llegados a ella desde otros municipios. Como consecuencia, la aún residencia sanitaria se quedaba pequeña para afrontar los nuevos retos que se avecinaban. Retos en los que la tecnología y los avances científicos y asistenciales iban de la mano. Así, el inicio de la década de los 80 trajo consigo la que sería la primera expansión del centro. El 15 de enero de 1982 se adjudican las obras de ampliación y cuatro años después, el 22 de septiembre de 1986 arrancó una nueva etapa del centro y de la sanidad española. La residencia deviene en el Hospital General de Castellón y de su mano llegará la especialización médica. Se crean las unidades de diálisis, de urgencias, al tiempo que surgen las especialidades de alergología, nefrología o reumatología, con las que el hospital amplía su cartera de servicios. El cambio de denominación del ahora ya Hospital General coincide con el impulso que el PSOE dio a la sanidad pública, de la mano de la Ley General de Sanidad, auspiciada por el ministro Ernest Lluc, y otro ministro del ramo, Julián García Vargas, fue el encargado de inaugurar las obras del Hospital Castellónense, que tendrá 255 nuevas camas y ve cómo a su plantilla de 837 trabajadores se le suman 373 más. El hospital se convierte así en una empresa de servicios con un objetivo estratégico claro, la mejora de la calidad asistencial. Para ello debe incrementar su plantilla, lo que hace que el personal cobre mayor relevancia hasta convertirse en un elemento estratégico. Los datos avalan la importancia de esta expansión, que no sólo afecta a la estructura del conjunto de edificios sanitarios, sino al de los médicos asistenciales. Adecuar la estructura del centro y dotarla de material médico asistencial requirió una inversión de 1.200 millones de pesetas, de los que 430 fueron para dotar y equipar el hospital. Dotación que permitió innovar la tecnología aplicada a la asistencia. Además de incorporar un TAC y 20 puestos de diálisis, se monta una gran lavandería industrial para atender las necesidades del centro. Las cifras denotan la envergadura de las obras que entraron en funcionamiento en 1995. El hospital pasó a tener capacidad para gestionar 133.647 estancias, 15.000 ingresos, 66.000 consultas externas, además de realizar 53.000 atenciones en el servicio de urgencias, 6.000 intervenciones quirúrgicas o atender 3.400 nacimientos. Una gran empresa de servicios que asegura la calidad asistencial de los castellonenses. Un centro vivo, como denota el número de nacimientos. Un hospital que se preocupa por la formación de sus profesionales y que con la ampliación de sus instalaciones, logró que de los 22 médicos residentes de 1992, se pasase a los 70 de 1995. De entonces son la unidad experimental y la acreditación del hospital como centro explantador de órganos o la ampliación de la biblioteca-hemeroteca. El objetivo no fue otro que dotar a Castellón de un hospital más funcional, con modernos equipos que ayudasen en la detección, diagnosis y tratamiento de las patologías y que garantizasen la calidad de los castellonenses. Fruto de esta ampliación, el hospital dispondrá de 574 camas que le permitieron apostar por el tratamiento de nuevas patologías, como el SIDA. Uno de los objetivos de sus responsables fue dar respuesta a las necesidades derivadas de un importante incremento poblacional de Castellón o el incremento de enfermedades crónicas, oncológicas o degenerativas que afectan a la población a la que sirve el hospital. La Generalitat va tindre como objetivo la universalización, pero la universalización no puede quedar únicamente incorporar al sistema sanitario público a más gente, sino sobre todo hay que intentar incrementar la calidad y cambiar el modelo sanitario y es lo que de alguna manera hemos intentado hacer desde la Generalitat. Por un costado, mejorando la atención preventiva y, por tanto, basando a centros de salud, la atención a la población y, por unas circunstancias, intentando descentralizar. La tecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades marcó el trabajo realizado por el equipo médico encabezado primero, por el doctor Ignacio Subías y, más tarde, por el doctor Miguel Alcalde, actual gerente del centro. Así, se apostó por técnicas aplicadas al servicio de la diagnosis y tratamiento del paciente a la par que se introdujeron modernas técnicas como la laparoscopia en cirugía, ginecología y urología. Al tiempo que se incorporó un angiógrafo digital y se renovó el equipamiento de la unidad de diálisis. La innovación tecnológica fundamentalmente afecta al paciente en que hoy en día hacemos de una manera mucho menos invasiva procedimientos que hasta hace 5 o 10 años requerían de una cirugía, de una toracotomía, de ingresos más prolongados y nosotros podemos tratar estos pacientes gracias al apoyo de la tecnología que tenemos y prácticamente que sean dados de alta en 24-48 horas con unos resultados excelentes y superponibles a la cirugía cardíaca. Todo ello sin olvidarse de la formación de los profesionales, lo que hace posible es posible que en 1995 fueran ya 98 los médicos internos residentes que complementaron su formación universitaria en el hospital, un centro comprometido con la formación de sus médicos. Una formación que se extiende a la enfermería a través de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón creada a finales de los años 70. Si volvemos la vista atrás y vemos lo que ha significado para la ciudad de Castellón y para la provincia de Castellón, este ha sido el primer hospital que formó una enfermera, que formó un médico residente, que el primer hospital que realizó un explante en la provincia, el primer hospital que en los últimos años ha hecho código ITUS, código infarto, digamos, es la mayor institución que ha aportado salud a los ciudadanos de la provincia de Castellón. De eso estamos satisfechos y yo creo que la ciudadanía se siente entroncada con este hospital. Más del 65% de la población de Castellón ha nacido entre estas paredes. Pero al equipo directivo no nos puede estos halagos parar. Debemos luchar por conseguir un hospital que siga siendo élite en el siglo XXI. Para ello hemos iniciado transformaciones del hospital. Hoy los hospitales no atienden solo a los pacientes ingresados, son dispensadores de cantidad de servicios. Por eso estamos reformando el hospital. Se van a ampliar las urgencias. Hemos reformado hospital de día, potenciado la hospitalización a domicilio, la cirugía mayor ambulatoria, es decir, unidades externas del hospital que presten servicios a los ciudadanos. Desde la antigua residencia se ha consolidado el hospital general como uno de los mejores centros de la xarxa pública de la sanidad valenciana. Y en medio siglo ya habla de la consistencia de este hospital. Todo eso no habría sido posible sin el vuestro esfuerzo, sin la vuestra profesionalidad, sin el vuestro sentido de la responsabilidad como servidores de la sanidad pública. Ahora posaremos en marcha el plan director integral de la hospital para hacer posible un horizonte de nuevas ampliaciones y de nuevos retos. La sociedad de Castelló lo merece y sobre todo lo necesita. Todos los castellanenses tenemos una parte de la nuestra chiquita historia y de las nuestras familias entre estas parejas. momentos de los más alegres de la vida de cada uno de nosotros. Personalmente así van náyos los mis hijos. Todos juntos nos sentimos orgullosos del Hospital General de Castelló. Como dijo Ernest Lluch la sanidad tiene un cost pero no tiene preu. Gracias a todos los que hacen posible la mejor sanidad pública del mundo. Cumplidos los 50 años de vida el Hospital General Universitario de Castellón mira atrás para afrontar los retos que le demanda la sociedad actual y futura. Reduce los tiempos de hospitalización y amplía las especializaciones médicas. Trabajo presente con miras de futuro para dar respuesta a la incesante mejora de la calidad asistencial y la salud de los vecinos de Castellón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.